Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, mi lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiera El rap en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se me vio todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, vi los aves colón Má perra en Miami, qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Él se jodió todo Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Nena, por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, bebé, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no más cita I'll be on the drum Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Por ti no tocaría ni una botella Bajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te adioque no Salimos de noche y llegamos a M Cuando un mal tuene Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Ok, Gordi Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Show Uh Nio Bad Bunny, baby Chepa de media Latino gang, girl Nio J Balvin Yama Flow, la movilla This is the remix Me sigue Ustedes saben ya quién yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimigio Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres mío Me rodamos el cariño y no prendemos el pato de fila Si tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta La cincuenta sombra grey no da tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de terror y llame pa' verte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' tu lado La perra está mía, 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 cura, saucy Los palos en la azotea A la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery y nunca capea Cuanto que yo fuma viene de San Andrea Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su prima lentini valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quiere coger Mi mente dice que sí Yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y bucanas Mari también buena No necesito nada, solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieres de mi fuego Tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llámame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer Yo, de ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas Me anticipo, a la jugada tienes alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Me quede sus lágrimas, yo soy el paño Con fotos sin ropa, me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño, tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu tactura sin ir al jean, hago Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Cómo doble, dale paleta Unidao en la uni, era leta Todas las suelas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby, te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana San Marí, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre no podemos comer Hasta hacer un rimmy como este Es sencillo, tiene que volver a nacer Señorita, se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente, rimiste el año Desde la base ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flawed Next to Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me We're nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only one that can do it like that How you coming and growing inside yo You vote on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo I'm tan cerca de ti Pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, mala pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo La, 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 la La, la, la La, la La, la, la La enla Yeah, 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 ay, ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi coma Y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Mi nombre gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo plan médico Con tus senotes yo me siento en México Contigo el doctor me médico, así que rente Olvida el pasado Olvida el pasado Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este frío Voy capsuleando Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas nadándolo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviésemos en kinder te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno nadie va a entender Huyendo lo que siento me cruza de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ey El cielo en el infierno de frío Un periódico Qué estuvié El cielo en el infierno de frío Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compañero uno Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche métele DJ Profesor Belé Toda está mirándote Bebé, tú estás muy bella De sacarte, la noche es de la paleta Dale paleta Dale paleta Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compañero uno Todos dicen guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el auto discuto me sale Todas dicen guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tu mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compañero uno Ey, animal Ey, lady, lady La becky Nena de argentina María Me suena Ey, becky, 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 yeah Yeah, yeah La becky Lo de la espada, mami La becky, 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 yeah Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca Vamos a sacar a tu novio a la ecuación Y dile al dj que ponga mi canción Como Sex911 Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que estén once Ey, hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti, pero no le creo A tú estás envidioso, le sacamos el dedo A tú estás envidioso, llámalo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Tú eso, déjeme, pichealo Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Tú me acabo de solache Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te tiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viaje Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón Pa' hacerla con mí que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón Por eso es la conmí que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú De roja 27, pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Mi mía también no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mí le digo más te vale Te esperan llorar con to' mía normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te de la llave casa abajo en el fronte Si no le llegó a to' palmen solo manda el A3 Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico Como si jugara a boli-ball Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan J, 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 J Cortez J, 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 J Redacta la muerte ahí te ve, este es sencillo. Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros. Brrrr. Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama, yo en la tuya. Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos. Pero siempre repetimos. Tú en mi cama, yo en la tuya. Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos. Esto no ha parado. Cuántas relaciones hemos terminado y nosotros no nos hemos dejado. No somos cuentas, pero estamos verificados. Pendejo el que se queda a tu lado. Camiseta blanca y la mujer. Abrí la botella y la mojé. Terminemos lo que comencé. Y lo hago rico pa' convencerte. Camiseta con tu novio, mami, fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama, yo en la tuya. Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos. Pero siempre repetimos. Tú en mi cama, yo en la tuya. Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos. Igual. Él no se merece ni el aire que respira. Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira. Para dime de verdad, contigo era de mentira. Es que las cosas no se comen cuando expiran. Llegó su Jason por falta de atención. Se repiten los de Biggie contra Mason. Tengo de favorito su location. Gracias a su prima que esa fue la conexión, yeah. Todavía me acuerdo de la primera vez. Que te montaste encima con tu tumidez. Estrenamos la cama cuando me mudé. Yo se lo quité hasta que te lo quité. Camiseta blanca y la mojé. Abrí la botella y la mojé. Terminemos lo que comencé. Te lo hago rico pa' comencir. Si estás con tu novio, mami, fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Siempre el mismo ciclo. Tú en mi cama, yo en la tuya. Después que nos vestimos. Que no le haremos más decimos. Pero siempre repetimos. Tú en mi cama, yo en la tuya. Después que nos vestimos. Que no le haremos más decimos. Con los flow, cerebro, siempre el mismo, el bloqueo. Uh, 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 uh. Con los flow, cerebro, siempre el mismo.